Ese preso con doble personalidad en los que esperando la sentencia se tragaron la penitencia, ¿eh Antonio? La bipolaridad. Bipolares, me parece a mí, aunque estamos a la espera de ver lo que hace esta chirigota de Huelva. Mi nombre es Pepa Alejandro, pero todo me dice el Pepito, con 44 años y desde 5 fue maldito. La enfermera me decía que tenía paranoia, que yo tengo un gran problema, lo que tengo es una voz. Parapapán, ¿me quiere esperar? Parapapán, ¿no te vas a morrido? Parapapán. Por la calle, la gente me persigue, me para, luego se pone enfrente y yo le canto cosa lunar. Por el día, pastillitas azulitas y naranjo, y por la noche pa' dormirme, yo siempre nací un dragón. ¡Hijo de Pú! Parapapán, ¿te quiere esperar? Parapapán, ¿no te vas a morrido? Suerte que tengo aquí este propuesto, para curarme mi desperfecto. Esquizofrid, 500 mil yagos, se presentan pastillitas azulitas, y pertenece al grupo de medicamentos denominados antipsicotóticos. Si al tomar esquizofrid nota molestias estomacales, ardor descontinuado y cierto exceso de gases corporales, déjale libertar preso, no deje preocuparse. Si experimenta fiebre, respiración más rápida, sudoración, rigidez muscular y disminución de la conciencia, preocúpese. Si después de una semana de tratamiento sigue escuchando voces que le ordenan cosas, le dicen que no salpique, que recoja los platos y ponga la lavadora, no se preocupe, es su señora. Si el esquizofrid no soluciona su problema, alégrese y aprenda a convivir con el estrés. Este problema es una bobada, siempre hay personas más agobiadas, la vida no se encierra y no lo deja ver, hay gente muy tocada, por ejemplo, ¿quién? ¡Usted! ¡Usted! Chirigota no apta para hipocondriacos, Emilio. El que sea hipocondriaco, de estos que escucha de mal y los tiene todo él, me parece que no puede escuchar estas chirigotas, ¿eh? La chirigota, densidad, estrés, que es la enfermedad del siglo XXI. Desde luego que sí. Estresados hoy nosotros un poquito en esta primera de clasificatoria, espero que nos perdonen cualquier cosilla que vean ustedes, es nuestro primer día, aunque nuestro quinto año ya, aquí en el Gran Teatro Falla, con todos nuestros esfuerzos para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que acontece no solo sobre las tablas, sino por detrás. Ellos oyen voces, no se sabe en dónde, pero las oyen. ¿Oyen voces? Sí, 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 las oyen. Bueno, pues Chirigota de Huelva, que hace dos añitos dio muy buenas sensaciones, fueron una gran sorpresa, paso doble. Esta voz que habla en mi mente, siempre fue de azúcar baja, y en la tienda que hay enfrente, compro mi loja, que hay de rebaja, ¿eh? Y de tanto ir a la tienda, me fije en la panadera, que para que todos me entiendan, la panadera está tremenda. No, ella nunca me se acuenta, y por eso yo me irrito, pero si se diera cuenta, me comería todos sus picos que no. Cuando la veo corriendo baquetes más tere, me pongo nervioso, 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 y es que me empiezo a cantar. ¡Cállate ya! Y con los nervios me guío, quitiéndole, pido dos bienes, rellenas, le pido un poquito integrar. ¿Qué es eso, pocón? ¿Qué más soy yo? Me he hecho fatiga de tanto aguantar. Cuando me duermo, tengo pesadillas, me veo clavado de rodillas, comiendo galletas ala. Y este romance, que es una locura, me tiene el bollo y la demás satura. La panadera me pone con quien no sueno pa' mí, un infierno me tiene la barra total. Si yo me enrullase con la panadera, y abuela, y abuela, y más tarde a la pan integral. Ahí está. Qué bonito, pasó doble, me ha encantado musicalmente. Sí, sí, el trío, llega el trío con una alegría, una frescura increíble. Va muy al tipo la música, ¿verdad? Y es difícil cantar tan rápido, ¿eh? Porque cogen una seguidilla. Claro. Entonces la vocalización, no sé, pero la están haciendo muy bien, muy bien. Vocalizado perfecto y el final, por menores, muy, pero que muy bonito, muy conseguido. Sí, señor. Sirigota de Huelva, que parece está causando buenas sensaciones en este teatro. Faña, letra de Luis Miguel Ramos Ramos y de José María Ramos Ramos. Y la música de Rafael Ramos, Fali Ramos, que es también director de esta agrupación. Juan Troncoso es el representante legal. Segundo paso doble. A la tarde te he elegido, sin pensarlo lo han cogido, porque han metido la mano y los dineros, lo han sustraído, y con mucho disimulo se ha comprado un yate chulo. Un Mercedes 240, como carajo, se han dado cuenta, ¿no? Los bandas meten en la cárcel a la alcaldesa y su señora. Y lo que más les revienta es que en su cerda va su valienta, ¿qué no? Y ya la dijo Manolo, que sepa la cerda se limpia diario, 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 diario. Y el hombre se ha puesto a llorar. ¡Cállate ya! Si te levanta de noche, procura de no salpicarme la tapa, que la tengo yo que limpiar. Y cuando te vayas a pintar, me dejas lavado como pa' frenar. Por la mañana me hace la cama, me vale una vez en semana que no nos puedan criticar. El hombre está amargaíto perdido, y ahora dice que estamos arrepentidos. En una rueda de prensa he pedido dos metros de cuerda de barco, no sepa qué coño será. Y la moraleja de todo este cuento, de ófila, de ófila, es que a cualquiera le puede pasar. Bueno, 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 ahí queda, ahí queda, ¿también es la primera? Claro que sí. Oye, pero que en Huelva hay muy buenos carnavales. Emilio, me imagino que tú has hecho más de una visita por allí con la antología, ¿no? Con la afición que hay en Huelva por las fiestas. Nosotros todos recorrimos a Huelva, cuando sacamos los cerradores romanos, hicieron un nodo y lo usaron allí, todos los pueblos de Huelva los recorrimos nosotros. Una cosa a destacar es que llevamos dos agrupaciones y el nivel está muy bien. Y esto acaba de empezar, señores. Y solo acaba de empezar. Estamos calentando motores, ilusionados se les ve ha hecho sobre las tablas y además se les ve cómodo, al menos es la sensación que me está transmitiendo, ¿verdad? Que no, sí, sí. Como acaba de decir, que no, y te pega aquí, y te pega aquí. Te pega tres cosquillas en la nuca, que te estabilas rápido. Simpático esta idea que traen con la esterigota, así somos yo, los esquizofrénicos. El nombre me encanta, me encanta el nombre, así somos yo. Muy bueno. Ya nosotros nos habíamos hecho nuestra quiniela previa, lo tenemos que confesar, ¿verdad, Antonio, con respecto a este nombre? Y hemos acertado, no hemos ido muy desencaminados. Y espera, ¿qué están haciendo? Hay tipos. Ya se arregló el conflicto con el teosado, la reunión que tuvieron en Casa Blanca, se planteó como enlace de una amistad. Ya por fin vio José Luis, el famoso despacho barco, donde la Lepisky le cedió el puesto al señor Hernán. Se compartió conversación, jugaron al machine, y hasta compró un botellón. Obama es así, el zapatero y señor Obama se emborracharon, y las son soles según parecen, que se es harto de brazo y tano. Yo soy el esquizofrénico, y te toco la armónica, y tengo un tiro y sério, pa' que me quede afónica. Y si no te lo crees, pues le pregunta a tu prima, Mónica. ¡Qué pena va mi vecina María José! André, su novia André, hace un año que no la tienta, pues se enganchó a la Play, a la Xbox, a la Wiki, a la PSP, y a los juegos de ordenador. Él con la consola y ella venga consolador. Y ahora está André, que hace ya un mes, no sale ni a comer, está encerrado, y ahora le ha dado, por FIFA 2010. Él se prepara por campeonato que hay en invierno, y por lo pronto ya ha conseguido, rejoder mundo pero de cuento. Yo soy el esquizofrénico, y te toco la armónica, y tengo un tiro y sério, pa' que te quede afónica. Y si no te lo crees, pues le pregunta a tu prima, Mónica. Pues impresiones aquí en el palco, ¿qué tal? Emibio. Está un poquito picantito y picantito, ¿no? Bueno, un poquito picantito, tiene que haber de todo, Emilio. Ha habido dosis en los dos, es cierto. Sí. Primero el uno, la mujer de Zapatero ya se ha llevado una. Sí. Son sures de finosa. Su primer repasito. Con brazos gitano incluidos. Y el segundo, el tema de los cuernos vulgo adulterio. Ajá, desde luego. Como suele ser habitual. ¿Y qué os parece el estribillo? Porque vuelven a jugar con el tipo y con la idea que traen. Pues me has leído el pensamiento, porque no sé si seguro que te has dado cuenta porque tú eres unista. Bueno. Los tics los hacen en esdrúgula. Mónica. Mónica. Sí que va muy al tipo. Todo el repertorio lo están mirando conforme a la idea que traen de esquizofrénicos aquí al teatro. Vamos a ver lo que hacen en el popurrí, porque ahí es donde va a ser difícil también mantener esa idea del tipo, ¿eh? No, pero yo creo... No, sí. Yo creo que sí, que lo van a hacer en el... Le va a dar juego, ¿no? Sí, sí, sí. La idea es simpática, desde luego. Está muy ensayadita. No, no, está muy bien cantado, está muy bien cantado. Huelva siempre ha tenido, siempre ha traído grandes agrupaciones. Va a ocurrir. Por una paranoia que de chico a mí me vio, mis padres me llevaron a un psiquiatra, de pago. Y cuando le explicaron el problema de la voz, ellos escuchaban, paraba, 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 paraba. Me dieron una cita para tratarme el problema, porque la cosa no estaba muy clara, del pago. Me hicieron una prueba para ver la situación, me preguntaban, ¿qué vemos de aquí, por favor? Veo una mariposa yete, dos piernas preciosas veo, una marioneta yete, dos callos de tetas veo, la sombra de un oso yete, un culo precioso veo, sé todo lo que viene yete. ¡Yete! Tenemos una hipoteca, bueno, yo tengo una hipoteca que es así, así. Con unos intereses, más o menos así, así. Por eso todos los meses al banco le hago así, y el directo lo tiene así, así, así. Yo tengo una casita, bueno, tenemos una casita que es así, así. Que tiene un pasillito más o menos así, así. Que tiene una cocina y un baño que es así. Y el costruto lo tiene así, así, así. Y cuando voy a ducharme voy así, así. Y cuando hago la cena estoy así, así, así. Si me acuesto en la cama, me acuesto siempre así, y me hago mi cosita, así, 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 así. Hay un problema en mi mente jodido, forma parte de mi vida, así a esta gente me las imagino, como si fuera comida. Al maní siempre lo veo cocinido, en una candela frita. Antonio Pedro, el caní, un boniado, azaíto y toraíto. Y también veo al palete, como un pavo de salón, como nunca la chungalete, me lo cojo, me dirá todo. Pero aquí llega el problema, cuando yo voy al retrete pa' largar. ¡Cómo lo hago! En un viaje que hicimos a México, con mis amigos yo estaba contentico. Cuando llegamos yo estaba nerviosico, fuimos en coche, estaba hasta los huevicos. Muy contento, hemos llegado de la mano agarrado. En cuanto llegamos nos fuimos corriendo un malito que estaba lleno. Nos fuimos directo a la barra, venimos sin nacho, con pato, chupito. Pusimos los tacos y los vasos y más de la mesa, pero se movía. Corriendo de un lado a otro, luego descubrimos que la mesa era un enano americano. Tengo un trocito de pan. Mirá. A no ser tuve un sueño en el que vi claramente, yo estaba relajado despejando mi mente. Cuando mi vocecita se aprovecha de mí, me coge la cartera y se me va por ahí. A cabo de un buen rato viene con un muchacho, con una malla rosa y un fula por aquí. Lleva con una arquillita y el flequillo muy lacio, me dice yo soy gay y que nada por ahí. Lo que estaba claro es que el muchachillo había cambiado la fraga por su calzoncillo. Pero que larga era su calle, no era una calle cualquiera. Detrás de mi brazoleta, él me plantó una palmera. Mi vocecita me decía, aquí lo que entra no sabe. Yo quiero ser mariquita, como el de tu sí que vale. Yo quiero ser mariquita, como el de tu sí que vale. Pido perdón, bueno, pedimos perdón al vecino de abajo. Pedimos perdón, que por culpa de un terremoto, se me desprendió una briga del pecho. Y luego acabó, en su cama, en el lado derecho. Pedimos perdón, que la amiga le hizo un destrozo. Pedimos perdón, y también le pedimos de aquí. Devuélveme la vida, devuélveme la vida, devuélvenos la vida. Que está mi habitación, con un descapotable y se vetó. Por eso, que te vaya al carajo. Devuélveme la vida. Tú te vas a quedar un ratito, que llevas tu repertorio dando por culo. Y ping, y ping, y ping, y ping, tú no te das cuenta, ¿no? No, tú no, tu hermana. ¿Y ahora tú quién eres? ¿Cómo que el armado me va a volver loco, no? Ah, que ya fui loco, ¿no? ¿O no me dio la cuenta? Tú eres un garcino. ¿Qué, que te agarre el qué? Tú lo estás cuchando, ¿no? Me cago en tus muertos. Oh, si es que eres un cieso. ¿Qué, tú eres un cieso? Si ya te digo yo, ¿y ahora por qué lloras? ¿Cómo que por nada si te estoy escuchando? ¿Qué te va? ¿Qué te va pa' siempre? De verdad, de verdad, de verdad. Que yo soy muy chulo. ¡Ea! Cuatro más por culo. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué felicidad! Ya estoy curado pa' siempre. Ya no volverás. ¡Ay, qué alegría! ¿Y tú cómo te llamas? ¡Qué felicidad! ¡Ah, marca! ¡Qué alegría! ¿Y qué eres la hermana? ¡Qué felicidad! ¿Y cuántos años tienes? ¡Ay, qué alegría! ¿No más vas a más? ¡Qué felicidad! ¿Cómo que por nada? ¡Qué alegría! ¿No quieres ir para más? ¡Qué felicidad! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué felicidad! 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 ¡Qué felicidad!